Con una buena premiación en efectivo, trofeos y medallas se correrán o caña a la Válida Nacional de Ciclismo de Ruta en 7 categorías. La categoría Elite recibirá 1 millón de pesos el primer lugar, 700 el segundo y 500 mil pesos el tercer puesto. La categoría Damas 300 el primero, 250 el segundo y 200 mil pesos el tercer lugar. En las categorías Master A, B, C y D, el pedalista que ocupe el primer puesto recibe 600 mil, el segundo 400 y 300 el tercero. En la promocional 300 mil pesos el primer lugar, 250 el segundo y 200 la tercera casilla. La Válida se hará en memoria de Augusto Herrera Álvarez y está programada para los días 18 y 19 de agosto del presente año.